Emergiendo sobre el mar, el lubre del desierto abre sus puertas en Abu Dhabi. Su inauguración estaba prevista para 2012, pero la crisis financiera y la caída de los precios del petróleo provocaron su retraso. Diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel, el nuevo museo, que está cubierto por una moderna cúpula de acero, aspira a recibir millones de visitantes de todo el mundo. Este museo va más allá de lo esperado, porque es un icono en sí mismo. Además, bajo su hermosa cúpula, hay tantas obras de arte que nos unen al mundo entero. Hemos visitado muchísimos museos en el mundo y, en mi opinión, este es el mejor, dentro de su tamaño. El museo recibirá obras del Louvre a cambio de mil millones de euros a lo largo de 30 años. La capital del Emirato Árabe quiere abrirse al turismo cultural, con otros dos nuevos museos en los próximos años, el Guggenheim Abu Dhabi y el Museo Nacional Zayed.